El libro de Jeremías, capítulo 16 Vino a mi palabra de Jehová diciendo No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar De sus madres que los den a luz Y de los padres que los engendren en esta tierra De dolorosas enfermedades morirán No serán plañidos ni enterrados Serán como estiércol sobre la faz de la tierra Con espada y con hambre serán consumidos Y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra Porque así ha dicho Jehová No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová Mi misericordia y mis piedades Morirán en esta tierra grandes y pequeños No se enterrarán, ni los plañirán Ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos Ni les darán a beber vaso de consolaciones Por su padre o por su madre Asimismo, no entres en casa de banquete Para sentarte con ellos a comer o a beber Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel He aquí que yo haré cesar en este lugar Delante de vuestros ojos Y en vuestros días Toda voz de gozo y toda voz de alegría Y toda voz de esposo y toda voz de esposa Y acontecerá que cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas Te dirán ellos ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová Y anduvieron en pos de dioses ajenos Y los sirvieron Y ante ellos se postraron Y me dejaron a mí Y no guardaron mi ley Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres Porque he aquí que vosotros camináis Cada uno tras la imaginación de su malvado corazón No oyéndome a mí Por tanto Yo os arrojaré de esta tierra A una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche Porque no os mostraré clemencia No obstante He aquí vienen días, dice Jehová En que no se dirá más Vive Jehová Que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto Sino Vive Jehová Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte Y de todas las tierras a donde los había arrojado Y los volveré a su tierra La cual di a sus padres He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová Y los pescarán Y después enviaré muchos cazadores Y los cazarán por todo monte Y por todo collado Y por las cavernas de los peñascos Porque mis ojos están sobre todos sus caminos Los cuales no se me ocultaron Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos Y de sus abominaciones llenaron mi heredad Oh Jehová fortaleza mía y fuerza mía Y refugio mío en el tiempo de la aflicción A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra Y dirán Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres Vanidad Y no hay en ellos provecho ¿Hará acaso el hombre dios es para sí? Mas ellos no son dioses Por tanto He aquí les enseñaré esta vez Les haré conocer mi mano y mi poder Y sabrán que mi nombre es Jehová Y sabrán que mi nombre es Jehová Ojalá A específicos par requireskim Y sabré